Pudiéramos resumir esta respuesta como Miraflores, periodista y militares. La periodista de BTV en Macarolina, Agurto Arevalo, publicó un video en Venezuela New. Hoy estaremos conversando sobre una compleja red que se teje tras el caso de corrupción. Como eco del montaje realizado por el fiscal Tarezac, haciendo imputaciones contra periodistas del portal Armando Info y Contra Mí de Infobae. Veamos gota a gota lo que sí hay detrás de ella en Venezuela News. No es casual que sea Enma Agurto la que me incluye en una red de periodistas pagados por Tarek El Aysami. Ella es una mujer muy cercana a Nicolás Maduro y Cilia Flores. La pareja de ella es el coronel Ángel David Navas Rumbos, a quien siempre vemos llevándole el maletín a Nicolás Maduro. También es cuñada del general de brigada del ejército Henry Antonio Navas Rumbos, otro miembro de la Guardia de Honor Presidencial que dirige el mayor general Iván Hernández Dala, a su vez jefe del centro de torturas de la DGCIN. Mientras Agurto señala que Roberto de Nis, de Armando Info o yo de Infobae, tenemos relación con Tarek El Aysami, sin que exista prueba alguna de eso. Lo que sí hay es fotos de Enma Agurto, muy sonriente, con el Aysami, y mensajes a su querido y ahora defenestrado ministro. Más aún, en el absurdo cuento del fiscal Tarek El Llamado Hacker 33 Juan Almeida, es presentado como relacionado a nosotros, aunque tampoco nada nos haya vinculado. Ese individuo hackeó mis redes sociales y mis correos electrónicos hace años. Quien sí aparece sonriente junto a él, como prueba irrefutable de que tenía relación, es Enma Agurto, donde se publicó el video con imputaciones en contra de Roberto de Nis, Armando Info o yo. En Venezuela News, una plataforma de desinformación, cuyo rostro visible es Pedro Carvajalino Amaya y financiada por Carmila Fabri, esposa de Álex Saab, a su vez tiene vínculos con Miraflores, con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con el PSV, con Jorge Rodríguez y el ministro Ñañez. Carvajalino Amaya tiene un programa en venezolana de televisión y es el portavoz de la campaña Free Alesa, con una poderosa red de bots y cuentas troll que usó contra quienes denunciaron al comerciante colombiano y que ahora usa contra Roberto de Nis, Norbey Marín y contra mí. Por cierto, Jorge Agurto, hermano de Enma, fue premiado por Diosado Cabello, con quien ella ha demostrado bastante simpatía, con una emisora, lo que le permitió hacerse del circuito Pop FM. Ahora bien, Cazadores de Fake News, que hace trabajo de investigación, publica el 8 de febrero de 2024 un artículo sobre Venezuela News, destacando que la coalición informativa C. Informa investigó las significativas conexiones entre Venezuela News, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el oficialismo venezolano. Agregaron que tres de los mencionados por Samar López, testaferro de Tarek el Aysami, hemos sido víctimas de múltiples campañas de estigmatización. Roberto de Nis, del portal Armando Info, Sebastián Abarraez, de Infobae, y Norbey Marín, del canal Hasta que caiga la tiranía. Está más que evidente que Enma Agurto es un instrumento que desde Miraflores se usó por las relaciones que hay en su familia y con ella, quien fue encargado de la dirección general de la Oficina de Gestión Comunicacional de la Presidencia de la República para que contribuyera a esta campaña en contra de nosotros.